Mi nombre es José Ramón Martínez Angulo, yo soy estudiante de doctorado, estoy con el doctor Juan Carlos Hernández García, acabo de ingresar ahorita en enero de 2017 y bueno, dentro del que cabe estoy cursando materias obligatorias, pero bueno, mi proyecto al ingreso diseñar básicamente un láser, este que vemos aquí es un láser que se llama figura 8, en este láser la finalidad es poder estudiar todo lo que son los lazos que encierran los anillos, pues se llama figura 8, porque se lo ponemos de esta forma, pues formó un 8, pero también existen otros tipos de láser que son completamente lineales, una línea y otros que son solamente de anillo, en esta parte nosotros tenemos la parte resonante y en esta parte es un espejo no lineal, así que aquí tenemos un acoplador que nos hace que generen efectos no lineales, cabe destacar que en la naturaleza existen muchos efectos no lineales que aún no se han estudiado, dentro de esta cavidad existen también estos tipos de efectos y es importante poder estudiarlos y ver cómo es su comportamiento, en mi caso pues me voy a encargar de estudiar algunos de estos efectos, como es la polarización de la luz dentro de la fibra, la fibra se sabe que no es completamente simétrica en su interior, nosotros observamos esta fibra que está aquí y esta fibra pues nosotros la observamos tiene un revestimiento que es gliding, internamente tiene un sistema que se llama núcleo, es completamente de vidrio, pero ese vidrio pues no es completamente limpio, vamos a decir que tiene impurezas, entonces la luz no se comporta de la misma forma de esta parte a esta parte y así sucesivamente en cada una de las secciones de la longitud se va comportando diferente la luz, esa polarización o esos fenómenos que existen dentro de esta longitud de fibra, pues van a ir cambiando y bueno la finalidad les decía, es poder estudiar en el caso la polarización de la luz, la polarización de la luz aquí hay diferentes dispositivos que nos ayudan a polarizar, pero cómo vamos a saber nosotros cómo se comporta y para esto pues vamos a realizar simulaciones, experimentación y utilizamos estos dispositivos en este caso este es un osciloscopio digital, en el cual nos puede mostrar cómo es el comportamiento en este caso de la luz, en forma de onda eléctrica, aquí tenemos este dispositivo, este dispositivo si observan aquí la luz, pues entra, en forma de luz, aquí tenemos un sensor óptico, si, y este se encarga de convertir la energía óptica en energía eléctrica, así es como nosotros podemos ya medir y ver cómo se comporta en el osciloscopio, para esto tenemos también aquí unas, la fuente, esta es la fuente de bombeo si, esta es una fuente que nos permite bombear energía a todo lo que es la cavidad de la mil, pues generalmente para poder observar nosotros el comportamiento de estas dos, pues obviamente tenemos que tener pues la fuente que nos puede dar una respuesta en sí en la salida bueno, el arreglo pues cuenta con diferentes dispositivos, cada uno de estos dispositivos pues ya son ampliamente estudiados por otros investigadores es un esquema experimental y pues básicamente en cada uno de estos puntos, si, es donde se va a estudiar la polarización si, esa es la finalidad y posteriormente poder modelar y poderlo llevar ya a aplicaciones factibles en la industria, en el campo, en la medicina si, por qué, porque por estos fenómenos no lineales se puede formar un fenómeno llamado super continuo que básicamente es una onda muy plana, si, en un espacio, en ese plano nosotros podemos clasificar, verdad, algunos elementos que están en la naturaleza pueden ser, pueden ser gases, pueden ser este, sistemas, como puede ser simplemente el agua, el acoso lo podemos clasificar en, en sistemas de absorbencia, digamos que está la parte de absorción, si, de esos, de esos elementos, verdad y esa es básicamente es una aplicación yo, este mi realidad también es terminar y donde yo vengo poder crear un laboratorio y posteriormente poder hacer colaboración con todos los investigadores que se encuentran en esta en la Universidad de Monaco buenos días mi nombre es mi nombre es Eliana Isabel Pacheco yo soy estudiante de maestría aquí en la Universidad de Guadalcato en fin, vengo de Venezuela y mi área de trabajo específicamente es sensores, desarrollo de sensores a base de fibra óptica si, específicamente trabajamos con el referente tipo Max Sender fabricado con la técnica Core Offset o con la utilización de fibra de cristal botónico pero básicamente lo que hacemos es utilizar este tipo manual una emprendedora manual para fabricar diferentes estructuras con la fibra y esas estructuras luego las sometemos a variaciones de temperatura con este equipo si, este, para observar que le sucede a la señal óptica que viaja por esa fibra cuando la temperatura cambia sobre la estructura que nosotros diseñamos ese espectro óptico lo vemos en este equipo que está acá adicionalmente estamos trabajando también en aplicar ese mismo tipo de dispositivo pero en el sensador de gases en este caso tenemos acá una celda en la cual introducimos una señal de luz por este colimador que está acá, que lo que se encarga es de hacer que una luz puntual tipo láser se disperse pero no se propague por todos los espacios sino que se mantenga en una región cilíndrica entonces la luz va viajando de forma cilíndrica por dentro de las celda de gas hacia un objetivo en microscopio que vuelve a introducir la señal nuevamente en la fibra si, este, de este modo estudiando la señal de la luz final del sistema podemos saber que concentraciones hay de que determinado tipo de gas con muy buena esa actitud así como también nuestro trabajo que lo que estamos haciendo pero que no tenemos los equipos para mostrarse a los acá es recubrir los interferómetros con diferentes materiales lo último que hemos trabajado es aluminio ¿por qué lo recubrimos de aluminio? creemos que la alta refrigeridad del aluminio en vacío puede ocasionar que no regresen a la fibra y el funcionamiento de mi sensor sea mejor entonces básicamente es mi trabajo integrado nos invitamos a todos los estudiantes interesados en aprender algo de fibras ópticas y fotónicas a que nos visiten en la lección de la investigación